Va, 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 adiós, suena boom, bab, soy la bomba y tú lo sabes Ando por el cielo, voy, voy, imaginando naves, llaves, nada nuevo por razona Hay un asteroide que con mi planeta colisiona No sueno fresco, sueno superior y eterno Soy como el pan mismo y me mantengo siempre tierno Sonando invierno desde lunes a domingo Aprendo con lo tuyo y valoro lo que tengo yo Me fui de casa y quise volver al día Solo por comida, amor y paz y compañía Digan lo que digan, el dinero cuesta mucho Triunfar o morir es el lema y por eso lucho Flipo con Lupe Fias, flipo con Ryan Les Sigo flipando con un disco nuevo cada mes Y así es que me mantengo siempre joven Conserva lo tuyo y no dejes que te roben Y no me jodas, y no me jodas Solo con el paso de las horas en vez de deterioras Y paso el tiempo y la hora de marcharse De alguien como tú no es fácil olvidarse Me llaman Sago Pa, ya llevo tiempo aquí Presumo de lo que soy Presumiré de lo que fui Sobre un look de los ochenta El sábado lo revienta Y aunque hoy haya tormenta Tú escuchas, trate atenta Lo de ahora, lo de antes Expertos o aspirantes Bajo un foco iluminado por los grandes Dice, you know what it is Volviéndote a lo classic y soñando con París De vuelta al boom, bad bass y volviendo al underground Como Fatboy, Serik, Bion, Rakim Tengo unas Jordans que me acaban de pisar Dice, one love, one love, on the real, like nice Tengo holly down, tengo fecs como das Pasé del rollo clap y del shake that ass Ahora que estoy aquí, podéis hablar de mí De mis trapas, de mi pelo, solo check this El retorno del boom y soltarlo en el back Rollito, Bukitown, production, ok, and it's one ¿Qué más queréis de mí? Que no os he dado ya No tengo un pavo en mi cartera, esta es mi realidad Me queda mucho por decir y no por demostrar I got a mate, aunque Patio es aún más especial Lo estoy subiendo a la red, podéis rajar en la web Te estoy hablando de noventas, like a triple quest Te estoy contando de quién, fui educando mi G Es el sabor del chocolate como Kikari Kane Crecí con tocho caché y tan mal no salí Me están buscando vivo o muerto como a Cool G Estoy quemando Motown, estoy quemando de Atlantic It's all about you como un auténtico OG Sigo buscando mi pasado azul Futuro con pasado, leaders of the new school Te estoy hablando de cargar nuestra propia cruz Straight or a copton, nigga, negros con actitud Te estoy hablando de lo que es el rey Del underground, del Diddy South, como UGK Flipé con Odisha en el lodo y con Marvin Gaye Esa goba negro, check it out, man Estoy haciendo lo que quiero hacer Convertir en oro lo que toco como premier No estoy sudando de rap, estoy hablando de más Este es mi brown, brown, mi brown sugar He vuelto a sonar divertido Oxígeno sacado del soluto de este buen partido Estoy puliendo mi sonido Que me tengas en tu entidad regado No quieres decir que seas mi amigo All of my life como Cool G negro Mirando para el cielo por si llega aquel milagro Antes que eso me hago rico con reintegros Gracias a Dios que me alimento por el agro El barrio sigue igual que ayer pero algo más nuevo Tú no eres de aquí, aquí todos nos conocemos Estar pensando en tu cara ya no me sirve de nada Saqué la mano apretando y con el puño lleno And if you don't know, now you know Niga, pasa mi infancia patrocinada por SEGA No canto raga ni bailo true from and bass Yes, yes, yo, this is my favorite place El mundo es tuyo en un globo que tira pa' arriba Mirando pa' esa piba Y es que a su entorno gira Follow the lira Fa, fa, follow the lira La muerte de la disciplina Tengo más líneas que Kandinsky, no sabéis de mí Marrón como la arena del desierto magrebí No estoy en la Bauhaus, de Tokio hasta París Escupo códigos que rulan en materia gris Todos los ojos en mí, porque yo estoy arriba Están rajando por la espalda y no quieren que escriba Tengo mi vida, me cuido de tu mentira Tengo a esos haters bien fichados con puntos de mira Hemos pasado tantas cosas y aún seguimos vivos Que ya no tengo miedo a tropezarme en el camino Besar la mano al padrino, mirar pasar el destino Con pantalones de algodón y camisas de lino Ah, no es fácil tatuado en la piel A fuego lento, cocinando, exportando a granel Eh, distinto como sexo en un hotel Seguimos siendo la letra pequeña en tu cartel Vivo un examen constante de aquel que no sabe Guardar problemas en cajas para tirar la llave Hablando un clave, evitando la voz grave En la esquina del mundo, cantándotelo suave We got the peace, we got the peace We got the peace, and this piece of blood We, we, we got the peace Me la flipo demasiado, yo no caí de la cuna A mí me echaron por pesado Voy creando clásicos del domingo al sábado Sigo siendo típico más de lo esperado No visto de púrpura, esto es de pulular Voy escuchando música en tu celular Los días van pasando en la puerta del bar Me mantengo real desde que grababa All Star Vereda, polvorín, adormideras, ya tú sabes Supero expectativas que ponen por las edades Y no te embales, y no te embales Que ya habrá tiempo pa' mostrarles lo que vales Dice, ay, ay, duele cuando os hago grita Te jode lo que dice, además odias lo que incida Escucha chica, te traigo droga rica Si no sirves pa' nada, móntate tu propia clica Me llamo Francisco, no me críe en las tres mil Moriré como Tupac y escuchando a Bansy Bailando bittersweet, voy marcando mi shit Rap de competición, rollito, eurofit Fisgoneame que no vas a encontrar nada Defiendo mi nombre, a capa y espada Vine de pasada pa' dejar claro que pasaba Arrasando todo por mi paso, estilo plaga Pago errores y facturas a menudo Mi vida es un cordón y no se deshace el nudo Hoy más tozudo que ayer y eso no es nada Mi paz está en mi suela y mi suela desgastada Escupo al aire y en tu nombre Tu rollo es un castillo de piedra sobre mimbre No tengo edad y tampoco tengo ganas De pasarme toda la tarde jugando a tus crucigramas Yo sueño un irbano y me conformo con bastante No sé decirlo sin que suene denigrante Me paso el día con mi música y mis líos Aspirmo en trabajo, una familia, un par de críos Yo voy a lo mío pero a veces no me basta Mi música está hecha de una materia robusta Con tonterías y a pesar de todo cambio Sin tranquilizantes que controlen este nervio Cuento hasta diez pero ya no vale Tú sigue con tu vida pero deja a los demás Sabes, con dos manos cuento a mis amigos hoy Si respetas lo que hago, lo que digo y lo que soy Tengo unas Air Force One que van hacia tu cara Tengo la fama y la trayectoria que me ampara Para poder pararme no hace falta nadie o nada No puede nadie o nada, no existe nadie o nada Todos hablan de lo mismo Estar a punto de saltar ante el abismo No va conmigo vuestra pose de altruismo Vivís mentira como todo el catecismo El Joe Flyme hacia ningún lugar Brindo por el pasado y lo que queda por llegar Juntar mentiras y mezclarlas con tu chardonnay Ni te perdono ni te perdoné Es más difícil de lo que temía Vivir la noche pa' dormir el día Escribe a fuego lo que te sufría Pa' no olvidarme nunca de que nunca volvería Estoy dormido escuchando su murmullo Historias interminables a los fujur Seguir sufriendo mientras huyo Me pidió el sol y mañana el universo Yo Slimey Yo te enseño a follar como Chas Bukowski Follamos con condones los baratos de Leroski Tráete el guisqui que estos papos montan gresca Y uno o playa Sago vallos trela fresca Y mezcla cada vez por autoauricular Vente para acá Te sueño a rapear Y es que en Coruña hay demasiado emo raro Quiero matarlos a todos pero solo hay un disparo En la recámara Le llaman dámpala Tú ves siguiendo el bombo y luego en la caja clábala Dile a tu crew que tengo puños para todos Y que si ayer era bueno hoy ya me creo Dios No, no sé por qué te gusta tanto criticar Si la palabra me apala y por eso puedo cantar Tú, escucha bien Fresh, música de la Ture Mejor rap de Coruña te lo bajas en la red 15002, you know Con Air Force blancas nuevas y chicas J-Lo Traigo el bullardo, venir a comprobarlo Tengo un mal estómago, quiero quitarlo Soy Sago Batios, creando clásicos Escribo versos en mis momentos lucidos Para mis éxitos con más discos que Julio It's going down, baby, escríbelo en el folio Esto es el hoyo que saco desde dentro, no Son tantas cosas que casi ni me centro, no No sé decirlo, no, sé cómo hacerlo, no El rap de dentro es difícil de encajarlo Chupa mis golpes, encasilla mi respeto Con glicerina y batios, esto es gueto completo Hago lo mío aunque me cueste hacerlo bien Como el que fue a por costo y le vendieron a Becrea Sigo borrando números, seguí borrando historias Quitarte un número de mi tarjeta de memoria Yo ya he cambiado por ti, estoy cambiando por mí El día en que crecí no entrabas en mi trayectoria Cogí mi independencia desde los 18 He trabajado muy duro para conseguir bien poco No quiero más de ti, no saber nada de ti Que cojas ya tus cosas y te vayas lejos Escupo porque no caí de vuelta Vivir la vida que te asignan y que viene resuelta No va conmigo tío, no va conmigo tío Estoy luchando de una vez para darle la vuelta Tengo a tantos que demostrarles tanto Saben que valgo oro pero no saben cuánto Os acordaréis de mí, esté vivo, esté muerto O mientras tanto Es estado mental, no pensar el futuro Sacarlo de bien adentro pa' sonar oscuro Plantar tu muro, olvidarte del verdugo Salir corriendo pa' buscarme un lugar seguro Están hablando por Twitter y qué más me da Si en la calle su palabra ya no vale nada No sabéis ni de qué pa' mis raps No me conocen de nada y juzgan mi realidad Prohibido estar sin hacer nada Soltando crónicas de una muerte anunciada Como Kennedy en Dallas, correr detrás de las balas La vida en tres minutos vuela por ganar tus alas Vivo por un check en blanco y una visa oro Moviéndome entre gatos callejeros y sidoros No sabéis ni conocéis el modo Pisando la aceleradora a fondo meteoro Filosofía zen, como Charlie Zara Hay demasiados cerdos pa' tan poca piara Están quemando su cuchara Con la conciencia limpia y la sangre muy poco clara Con los nudillos rasgados y la piel marcada Aprendimos lo que es todo y no olvidamos nada Estoy pagando pa'l cielo en mi entrada Poco a poco con un crédito de una almohada Las manos limpias como Blue, yo no soy tú No se trata ni de orgullo, solo de actitud Estoy volando con Flying Lotus Recordar para olvidar, como Moors Lo más bonito siempre entra por los ojos Te llego hasta el fondo y no pico, como Johnson's Todavía estoy corriendo y no puedo parar De treinta y dos válvulas como aquel Cadillac Vamos a hacerlo por los buenos o por las malas Estoy pillando mi equilibrio a lo Power Balance Cien gaviotas donde irán ya no tienen alas Con la cara azul y roja como la Blue Balance Estáis jugando rollo quién es quién Fribando con mansiones y Serena Van der Butsen El negativo que me avisa de las deudas en la visa Eh, yo vivo deprisa Días de otoño, recuerdan sensaciones Pasarlo bien entre orgullo y mis canciones No tengo ganas de que nadie te mencione Con rabia, pero esperando a que me llames Ey, si hago batios, you know me Saqué el carácter que no quería, mami Sigo queriendo viajar, ir de aquí para allá Eh, used to be with you, my homie Cuentan conmigo y cuento con ellos Cuenta con cuantos vine y con cuantos vengo Me cuesta, pero hoy día los mantengo Normalmente yo doy más de lo que tengo Contemplo tu historia desde un tercer plano Elevo mi imaginación hasta llegar a Urano This is my life A veces pierdo, a veces gano Son con disco, voy sonando suburbano Cruje en mente y de momento reconozco Que un poquito ya es a quien me parezco Sin moral para asimilar todo esto Hace frío, pero queréis sonar fresco Y nueve de la mañana y de fondo all of you Touching the sky, but the sky now is not blue Hablas de vida y qué coño sabrás tú 24-7, I used to be with you Días de lluvia, sigo pensando en marcharme I got no money como Billy Palmer Eh, estoy sonando tu subwoofer Y este rollo va ayudando a distraerme Después del caos ya no queda nada serio Hojas en blanco y aquellas Jordan 5 Give me the green light, I'm ready to die Eh, sigo muriendo en mi silencio Aprieto el puño por lo que pueda pasar Sin mi tiempo solo no lo pienso malgastar Eh, desde esta orilla seguimos mirando el mar Don del otoño duele y el orgullo un poco más Traje really say to something para ti en particular Ponme cualquier prueba que te sacaré matrícula Ahora lo que expliques vatios pero andes solestar Y estoy hasta la polla de chavales que por criticar Pom pom, se hago naiko converses with pom pom Gon y Zed me ayuda y se hago y ellos solo son Controversia aromática como un flow Don't, don't, don't No me cambies de conversación Cientos de chavales que aclaman mi canción Traigo un grooving en directo como el Don John Johnny Walker que vemos en el Camerino Rukas con ropa de Emporio, Zara o Berino Tío no juegues a lo que nunca supiste ser Si yo con 17 hago rap solo por placer Tengo cosas que contar y solo te las canto Viniste de virgen y follamos bajo el manto Campo santo, bailo solo para ti Estabilidad, sexo y placer desde MC Si chica, pongo la miel en tu boca Como negro che, soy un bombón de moca Y espero la verdad que no se me discuta Porque yo me volví bim cuando mi ex se volvió puta Ey nena, Norweza y se da la crema Y cuando bateos canta de fondo siempre suena un Estoy a cero eh No tengo pasta pero me sobra sex appeal Vivir libri las vegas rollito Jesús Gila Estoy a mi escuchándome al Youtube Ingresos que me bajan, facturas que me suben Living rollito Tony, bailando con The Chronic Los pies pa' un lado, ey ey Yo, shake your body Son cinco años ya rockeando con el hoodie Pasamos de los sucios, tiramos pa'l rollo trendy No me convence el lado oscuro de Gandhi Yo sueño con tocar por todo el mapamundi Llego de madrugada y me acuesto con el sol De mi no saben nada Este es my gloomy, you know Fuck fame, dice Fuck chain, dice I wanna fuck you girl Fuck fame, dice Hice esta mierda como se y como pude Yo, y el dinero no me sube Living rollito Tony, bailando con The Chronic Los pies pa' un lado, ey ey Yo, shake your body Living rollito Tony, bailando con The Chronic Los pies pa' un lado, ey ey Yo, I got the money Living rollito Tony Tengo doscientos problemas y uno no eres tú Las zapas apretadas y me sobra la actitud Controlo mi vida, no controlo mi cruz Mis pelotas en sus caras a los Tiger Woods Que alguien se lleva a esos chicos, no saben dónde voy Show you the place where, where, where you never go Siempre he pensado en mañana, nunca he pensado en hoy Can you feel it hoy? La like fat boys Tengo una herida que ni el tiempo me puede curar Pienso en mi vida como algo que no sé olvidar Sigo pensando en marcharme pa' cualquier lugar Donde quemen mis problemas, ya no vuelvan más Llevo new balance, cuatro veinte pointers como Clarks Mister no problem, mister no mind Rolex en la muñeca, jugar con el tic tac Volver mal nueve seis, un genio como Shine Tengo dos juegos de mentiras puntando por arriba La ley de Darwin, primo pasar la criba Tonalidad relativa, Brahma versus Shiva Pensando en mi bandera, clavarla en esa cima Tengo problemas que ninguno podéis entender Cuento lo mío negro, nunca he pensado vender Dibujo sintonías en papeles de alquiler In love with you, mami, te cora, God bless Están detrás y se ven What you got? ¿Quién es quién? Quiero más Hey groupie, Sago Bae está en el club Lleva polos anchos y viseras de Tupac Paco desde enano, siempre fue bastante Pim Ahora de mayorcito traigo Real y say to something Pase de la rubia y la mierda del sex appeal Mil trafamiedras en mi iPod on the real Cada vez más Dirtisal, moda Sago Lil I am gangsta baby, como, como in real yo Con la capucha puesta de madrugada, ¿sabes? Salir de casa, el móvil, cartera y las llaves Estudio business, marketing y nóminas Aunque mi media no llega a la nota óptima Aspiro al siete porque el ocho es demasiado Hablo del nueve porque el diez está olvidado En un futuro no quiero tocar más libros Cantar al micro y que me levanten las manos Hay días que pienso que no sirvo pa' esto Escribir horas y horas y no guardar el texto Que pase el tiempo y me conserve la actitud Buscarme un sitio y separarme del resto They don't know about me and you Este es mi cine independiente Rollito Hollywood Tengo una rima que me guardo por si acaso Cae en la caja con demasiado peso Estoy volviendo a los ochenta Dicen que digan lo que quieran El caso es que ellos hablen Estáis todos un poquito pesados Lo bueno, lo malo and the queen Como Danger Mouse Estoy luchando por el podio hasta el fin Aspiran a corbatas, trajes con maletín Esto salió de Harlem, del Bronx, de Queens When I be on the mic, como dijo Rakeem Noches de frío patrocinadas por Penfield Escribiendo frases para sentirse ágil Vistiendo cruz and castle Amor y bases Puse mi bandera en lo alto de aquel mástil Me llaman Sago, no fui primero en nada Fui haciendo mis movidas y a los trece ya sonaba Vais de Chana, de Rollito, Wikipedia Pero tu mierda sigue sin comerse nada Hago esta mierda como sé y como me dejan Saco un EP y todos esos ahora copian Estoy a tope, voy haciéndome mi hueco Estoy haciendo lo que todos ellos odian Peleo al frío con Matix Al frío, ¿sabes? Te voy a dar mil razones para odiarme El beat viene de Birmingham, el flow de Marte Esta es la mierda que pedían desde el parque Hecho mis temas sobre bases de Nate Wanda Estoy en forma, like Jane Fonda Mi la 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 como Maciel, como de la Soul Air Jordan, do you, do you, do you know? No hablo de nada porque no me gusta todo Worldwide desde este lado del globo Muchos raperos decíbeles Fashion Week Y a mi forma de pensarnos es el modo Life's so pretty 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 El flow de Tarantino La suerte en el casino El milagro de la virgen Peces, pan y vino Elijo mi destino Opera de Puchino Se hace camino al andar No existe aún el camino Están vendiendo nada La defensa abollada El 10% a la abogada Eso sí se paga Estáis viendo mi cara Hoy ya ni Dios me para Salir de Hawái hasta Harvard Como Barak No hay nada en la cuchara Del centro como Barak 500 euros por la pipa 20 por la bala No entendéis nada de nada No sabéis nada de nada Gritaré la derrota Y la victoria azucarada Estáis odiando todo Sin título ninguno Quiero ser el uno Soy el ocho con Neptuno Lo tenéis no pensado Me enciendo muy deprisa Me ponen la etiqueta Y me quitan la divisa Me callo en la comida Pienso en el desayuno Con Herbert Y con Dune Hace años fuimos duros Estoy pasando apuros Arreglo aquellos muros Crecí contigo Y no de ti Hoy por eso tú no Estás conmigo Ni sin mí Por eso todo Detrás del nombre Puse el lodo Ya explotó mi globo Me hice mayor Y sigo sin saber el modo Te dicen lo que tienes Que pensar Y como aquel nodo Cuento los días Y las horas Hasta que vendrá Fidelidad Lo voy a ayudar Es por mí mismo Por mi mundo Y por mi realidad Fidelidad Lo voy a ayudar Fidelidad Por todos los días Sin las horas Hasta que vendrá Hasta que vendrá Sonido en rama Sueno, olvido, gara El tiempo va muy rápido Y nunca se me para DJ Jeff en el beat Y barrio sobre el shure Detenemos y paremos Con tu flow puré Perturbe tu karma Cantando funkismo Segunda línea Provoco crisis Catacrismo En vuestro tímpano Me sobra el civismo Hermano acércate Sigamos con mi mecanismo Si estás conmigo tú Tu cuello la siente Rap Soy un drogo dependiente Orense, Coruña Ya vine tocando Yo sé que te molo Pero aún estoy empezando Sorprendo Con más estilo sobrio Paso de lo obvio El truco está en este folio Absorbe Toda mi energía como ninguno Ni tú, ni tú, ni tú Os pondréis en mi camino, no Solo voy a dedicarte Un beso de todo el conjunto Flow y scrap Sabo ayuda Party junto Pum, pum, clap Don't stop Si empezamos la mistake Cantando take you back Me amoldo A lo que me pongas Y me pones Empezamos con palabras Y acabamos con condones Vanilla en rama Es la movida Que hoy os presto Muestro mi superioridad Solo leyendo el texto Vanillas hoy te trae Vanilla en rama Yuda hoy te trae Vanilla en rama Y redes te trae Vanilla en rama Hoy la Coruña canta Vanilla en rama Vanillas hoy te trae Vanilla en rama Yuda hoy te trae Vanilla en rama Y redes te trae Vanilla en rama Hoy la Coruña canta Vanilla en rama Tú quítame la base que yo te pongo de eso De eso que tú no tienes y por lo que estás obseso Preso de sus encantos pero esclavo de sus besos Hace mucho frío y de darte calor no es eso Emprendo Todo mi flow característico No vendo Nada de futuro artístico Aprendo Solo con lenguaje místico Traigo pure soul para un público específico No repito mi nombre porque sé que ya lo sabes Canto sobre death, chica, chica, no te paves Soy un junkie de tu coca como prodigy Si me muero es porque en esta vida ya viví Elegí el camino correcto pero solo a veces Humanos siguen la corriente para ser más peces Yo soy el ave rapaz que se posó en tu ventana Pedí toda mi paz con mi vainilla en rama Valles hoy te trae Vainilla en rama Yuda hoy te trae Vainilla en rama Valles te trae Vainilla en rama Hoy la coruña canta Vainilla en rama Valles hoy te trae Sueñan con tapas nuevas cada semana Cansado y siempre lo mismo, calor de sabana Estoy en el barrio escuchando hablar de ti Yo estoy aquí, tú estás allí, ya no pienso en mañana Hablan de ventas y de números, no sé Una W a la izquierda del pecho Me tatué Estoy a tope en este juego desde que empecé Si falla la A siempre me queda el punto G Y más tranquilo pa' ponerte en situación Estoy cambiando la forma del juego Como balerón Y qué más da si discutimos o no con razón Al borde en la línea de puntos dándole al balón He venido a convencerte solo pa' pensar Si hablas demasiado es solo por criticar Solo quiero escribir, solo quiero cantar Solo quiero que gente como tú deje de hacer rap Estoy cantando más despacio y lo sé Hacemos rap mientras tú rajas de mí en internet En mi barrio me respetan desde que empecé en esto Y es muy fácil criticar desde tu puto PC Doblo mis pantalones, aprieto mis Air Max Sueño con la tecnología como Tony Starks Está de moda criticar solo por criticar I got no cash back, I need some hacks Y qué más puedes decir, y qué más puedes contar Estáis criticando por criticar Y qué más puedes pedir, y qué puedes opinar Estáis criticando por criticar Y qué más puedes decir, y qué más puedes contar Estáis criticando por criticar Y qué más puedes pedir, y qué puedes opinar Estáis criticando por criticar Yo necesito abrazos, entre tanto odio Hay veces que la competencia me sube hasta el bodio Haciendo rap desde toda la vida Y aún no entiendo cómo sigo en este episodio No tienen en cuenta todo lo que he conseguido Hacer tu música y encima sacarle partido Ey, boy, show me what you got Estamos puliendo sacar nuestro propio sonido Son las cuatro y ya tiemblándome el portal Después de comer sonando state of mind Hablarte más y no sabes de na' La chulería en el barrio es el deporte local Pensáis de más y hacéis de menos Echo de menos los conciertos con aforo lleno Fertifat, boys, break up, every day I wake up Quieren llegar y hacerse un pleno Está de moda llevar hasta ir de sucio Hablar de queta, de md, de gaña y de opio Otros se ciclan en el gym para estar fuertes Limpiar su nombre manchado desde el colegio Rocking all night long como Rakim Haciendo esta mierda hasta que llegue mi fin No estoy allí pero mi música sí Hagamos el amor tonight with sexual healing Tengo el concepto claro Estoy sonando like this Hay un skyline arriba Lo quiero pa' mí Yo ya cambié a París Mi amor no estaba allí Lo fui a buscar y lo encontré Hoy lo traigo pa' ti La evolución, cambio de nivel Soñaba con las Ewing Hoy con más de pan y piel No, no quiero más de lo que tú me das Tus envidias, tus movidas, mi inseguridad Te estoy hablando lo que vivo siempre Estoy haciéndolo por mí Ya pasó de la gente Esos cabrones me tiraron y me levanté Estoy aquí hoy, quiero mi praliné Abandoné mi barrio y encontré una salida Las voces de mi cabeza me piden que escriba Dedicándole al rap toda mi vida Yo solo soy yo mismo, por eso estoy arriba